Volvemos a compartir la guerra desde adentro, como solo Canal 26 te la está mostrando desde el 24 de febrero. Ahí estamos viendo justamente las imágenes y cómo operan los KA-52. Fijate. Este mix de imágenes donde el helicóptero de reconocimiento y ataque KA-52 Alligator lanza misiles no guiados contra posiciones enemigas. Más imágenes, nos vamos a los combates en Azovstal. Siguen justamente los mismos, los militantes de Azov y las Fuerzas Armadas de Ucrania aprovecharon el régimen de silencio en Azovstal y se dirigieron a las posiciones de tiro, según el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Ahora unidades de los ejércitos de Rusia, utilizando artillería de aviones, están comenzando a destruir estas posiciones de fuego. Según informes no confirmados, el general canadiense Trevor Kadier fue detenido por el ejército ruso cuando intentaba escapar de la empresa Azovstal. No es fácil, salvo a través de un salvoconducto con un alto el fuego, que puedan abandonar justamente quienes están dentro de la acería. Ahora, tercera imagen para compartir con ustedes, desde la propia Ucrania, desde la propia guerra, lanzamientos de los misiles Onyx. El Ministerio de Defensa ruso muestra el lanzamiento de misiles Onyx de alta precisión. Esto es en el aeródromo militar Skolny. Esto es en Odessa. Mostrando poderío, Rusia, y esto no es solamente la guerra en términos militares, sino también en términos propagandísticos o de la información. La guerra, desde adentro, día tras día, en el 26. La guerra, desde adentro, día tras día, en el 26.